Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Night at the Hospital Y bueno, pues entonces, esto lo voy a grabar Pues ya habíamos terminado la primera ruta, que era la ruta SPECT Que prácticamente es así como un bonito final Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuáles eran los otros finales? En fin, bueno, el resto de las rutas voy a grabar como si nunca hubiese grabado ninguna de las otras rutas O sea que voy a leer diálogos más completos y todo eso Y bueno, hablo un poco bajo porque mi hermana está dormida Estamos de vacaciones y, si ella no sale, duerme todo el día Lo siento, es que me gusta mucho la canción Y bueno, pues entonces vamos a continuar antes de la primera opción que nos ponen Y pues aquí tengo la guía y tengo Ay, ¿cómo se llama? El Google de traductor Porque no soy muy buena en el inglés En serio, qué mala cara me puso aquí Pero bueno Entonces, pues Si no me acuerdo, creo que la otra opción era poner la misma que pusimos a la primera vez La ruta que tiene menos opciones por hacer es la de O sea, sí Esto ya lo había leído en el primer capítulo Entonces, hay que ponerle otra vez Que pueda entenderlo, ¿no? Bueno, al parecer acabo de ver que Si pongo esa opción, pues me va a salir lo mismo Entonces no más Lo voy a pasar hasta después de lo exacto De salir el capítulo 2 para Spectrum Ok, aquí ya voy a empezar De todas formas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Huyendo también? No, estoy buscando por un amigo Es así de alto Levanté mi mano a una altura apropiada Lo que hace que esté un poco arriba sobre mi cabeza Ah, chichas No Que le puse las teclitas Listo, es que es un estornado Ah, si ese es Frank Digo, si ese es Steve Entonces está guapo, ¿eh? Las vi en las imágenes de la carpeta del juego Bueno Cabello oscuro Bronceado Bronceado Sí, creo que era bronceado Ojos naranja Acabo de cumplir los 18 ¿Por qué? ¿Por qué le pongo a estar? Mano izquierda Aquí Listo Y mano derecha abajo No creo haberlo visto Vamos abajo Tal vez esté en un diferente piso Demonios Crap Si me ha gustado cuando hacen esos crap Suspiré y pensé por un momento Si es posible Es posible que pueda haber un viejo mapa Puesto Laini creo que era puesto Eh, alrededor Él se encogió de hombros Hacia mí Podría haber Podemos checar en los otros cuartos Podemos Está bien Iré por mi cuenta No seas estúpido Puedes usar un par extra de ojos Oh por Dios Me estoy sintiendo guay No me estoy equivocando mucho Él tiene un punto Además Chiches Eso lo había buscado también en el anterior Pero se me olvidó Un momento Tengo que aprenderme esta palabra ¡Ah! Lo siento Me lo pasé Bueno Decía que se veía bastante inofensivo Soy fuerte Soy más fuerte de lo que padezco Ya sabes No soy completamente inútil Ah Ok Bueno es que para mí el alright es Ok o Está bien Me gusta más ok Comencemos entonces Me di la vuelta Y caminé de vuelta Hasta la puerta que guiaba al pasillo Si no me acuerdo que decía eso Que sepa Yo no estoy diciendo mentiras Un nuevo compañero Caminaba a una distancia Un poco de distancia detrás de mí Ah Sí me acuerdo de esto Algo así como Un Turista En una En una de esas caminatas Que usan para distear Estoy teniendo Estoy Teniendo un Sentimiento distintivo De que él está perdiendo La urgencia de esta Particular situación Las puertas que estaban Habían sido dejadas abiertas Conducían a Cuartos Vacíos Sin Mueblos O cualquier cosa Será mejor no gastar tiempo en esos Wist Pero ve con algunas puertas Que estaban Ah Creo que ya entendí Que es lo que quise decir Pero ve con algunas puertas Que estaban cerradas en su lugar O sea que Decidió y usé por la cerrada Ah Ya entendí Cuando relees las cosas Entienden las cosas Ay Algún día termina de ser Qué pedo Cabello asesino Algunas de ellas Parecen estar cerradas Se encogió de hombros Es lo que odiaba Luka Que nomás hacía Quién sabe No soy el que tiene las llaves Por lo menos Algunas Algunas deberían Poder abrirse Trata con una Sobre Trata Trata Una de por allá Le di vuelta Chiches Volvemos al Knock Knock ¿Qué le había puesto? ¿Manija? ¿El taporte? ¿Pedilla? Creo que sí Le había dejado Manija Parece de manija Así que Manija Bueno Bueno ¿Qué es lo que sabes? Justo como él dijo Esta no estaba cerrada Mientras que Este tiene Mientras que Mientras que Este tiene Muebles El El Insights Jajajaja Probablemente Se ve más o menos El mismo que El cuarto Donde conocí a este chico Creo que es Bastante estándar Te vemos Con algunos De esos Escritorios La manija Del cajón Está bastante Oxidada Bueno Un poco Pero con un poco De Albo Trabajo Duro Tengo Que Tengo Que Que Tengo Que Me Las Arreglé Para Poder Abrirla Por Abrirla Por Supuesto Con Mi Suerte Solo Pude Ok Por Error Ah Clique La Pantalla Y Se Pasó Pero Era Conseguir Creo Que Papeles Creo Que Una Tleraña Creo No me Acuerdo Bien Que Decía Chichas No lo Pase Porque ¿Qué Tendrán De Este Hospital De Nuevo Enorme Si Planeas Este Si Si Planeas Este Mirar A Traves De Cada Uno De Los Cuartos Estabas Aquí Hasta La Mañana De Hasta La Mañana Siguiente Vale En la Mañana En la Mañana No Suena Bien Eso Demonios Ese Rastro De Sangre Sigue Mi Memoria En Mi Mente Y No hay Necesidad De Decir Que No Me Está Dando Un Buen Presentimiento Sobre Este Lugar No No Importa Lo Que Diga Steve Una Vez Que Lo Encuentre Nos Larramos Aquí Mi Compañi Mi Compañido Giró Hacia A Mí Bueno Algo Así Como Benditamente Distrayéndome De Mi Tren De Malos De Malos Pensamientos Hola Spooky Ay Cosita Aquí Está Mi Preciosa Mi Preciosa Peluda Nosotros Tienen Gatos Y Perros Yo Tengo Un Conejo Me Acabo De Dar Cuenta Que Nunca Nunca Te Di Mi Nombre Nunca Me Diste Tu Nombre Soy Luca Es Un Es Un Placer Conocerte Luca Mi Nombre Es Frank Es Un Placer Conocerte También ¿Dónde Vives? Despacio Luca Alrededor Del Área Ya Ve Repentinamente Luca Empezó A A Semblar Y Así Haz La Mímica Sus Viendas Empezaron A Castañear Se Decía Así A Chocar Lo Siento Este Hospital Es Un Poco Ah No Esta Bata Hospital Es Descubierta Descubierta O sea Le Entran Las Rápoles Del Aire Creo Que Necesito Sentarme Un Bueno Un Rato Ok Esta Esta Es La Segunda Opción Para Para Lo Del Vacuum Déjame Chocar Vale No Sabía Que Se Podía Decir Así Ok Entonces En la Última Vez Creo Que Habíamos Puesto Si Necesitas Puedes Tener Mi Chaqueta Esto Es Para Al final Mano De A La Vergas Tú Yo Voy Por Mi Amigo Pero Para Esta Pues Tenemos Que Ponerle Vamos A Abrazarnos Para Agarrar Calorillo Así Como La Casa Del Irga Pero Bueno ¿Qué tal Si nos Abrazamos Para Calentarnos Incluso Hay Hay Cama Justo Ahí Hay Un Momento Ah Hace Mucho Que No Paso Vale No Tiene Así Como Un Significado Tips On Big Spoon Pero Supongo Que Lo Llamo Hacerse Cucharita No Se No Se No Se Nada De Eso Supongo Que Son Cosas Que Hace Para De Hace No Se Bueno No Te Abajas Rápido No No Estar Dormiendo No Todos Los Días Conoces A un Chico Que Es Cudli Abrazable Ya Sabes Mimoso De cualquier modo Luka Se ríe entre dientes Y se para Aparentemente Sintiéndose mejor Ahorita No me hizo Muchas gracias Cerrar el juego Porque Hubo un Pequeño Exilio Salimos Del Cuarto Y caminamos Hacia Abajo Del Pasillo Creo Que Ya Habría Dicho Que No Me Iba A Matar Con Eso De Abajo Este Norte Sur Estaba Probando Cada Cada Puerta Mientras Que Luka Aguardaba Un poco Atrás Aguardaba Un poco Lejos De Tras De Mi Vale Estas Deposiciones Maldita Sea ¿No habías Dicho Que me Ibas A Ayudar Cambia De Hijo Puta Si Todavía Esa De Ti Además Es Tu Amigo No Conozco Incluso A Ese Chico Finalmente Otra Puerta Desbloqueada A A A A A La Manija Estaba Un Poco A Apretada Me Las Arribué Para Bueno Conseguí Por lo menos Abrirla Le Le doy Una Señal A Luca Para Entrar Justo Como El Anterior Cuarto Es El Mismo La Misma Decoración Bueno Misma Cama Mismos Escritorios Algunas Cosas Indiferent Algunas Cosas Faltan Pero El Detalle Más Pequeño Difícilmente Hace La Diferencia Al Final Dios Esto es Horrible Los Arquitectos De Si Los Arquitectos De Este Lugar Realmente Fueron El Frank Lloyd Weber De Sus Tiempos No Es Así Sigo Sin Saber Que Es Eso De Frank Lloyd Weber ¿Qué es eso De Aina Creo Que Es Así De Sabes Ahora Este Cuarto Tiene Una Completa Extra Capa De Polvo Y Tres Telarañas Más En La Esquina Dañada Carácter Que Así Soy Deslúcar Puerto Original No Robar Sigo Sin Saber Qué Quiere Decir Eso Caminé Y Detestó El Esquitorio Pero Esta Vez No Pude Conseguir Maldición Tal Vez Haya Algo Debajo De La Almohada Qué Demonios Vamos Por El Creo Que Este Lo había Dejado Aquí En El Segundo Capítulo De Spectrum Bueno Y Para Nosotros Quiero Decir Claramente Yo ¿Por qué Le dejé A él Etiquetar A lo Largo De A ver Si No Se Pido ¿Por qué Le dejé Etiquetar De Nuevo Ah ¿Qué Tienes? Esto se refiere A lo de Eso De Ah Si Que Nomás Lo hizo Él Acá Me Muelvo Listo Que Mi Coneja Se Come Todas Las Cajas Y Si Una De Estos Me Ven Cuando Corto Y Regreso Enojada Es Porque Mi Coneja No De No Vale Muerte 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 Y Ya sería Como la quinta Décima vez Que Lo quito Ah Vale Me quedé En Taca Ok No Soporto Voy a continuar Todavía Un ratito Más Levanté La cosa Polvorienta Simplemente Para Encontrar Más Polvo Y Y Algunos Scraps Trozos De Papel Creo Pues Si Son Residuos O Trozos Por De Papeles Piu Demonios Si sabía Esto Vale Están Desgarrados Arrogados Y Y parecen Como La basura De hace Décadas Pero Podría Llevármelos Sí Podría Llevármelos ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? Porque Es justamente Como en esta En esta clase De situaciones Donde Recoges Todo lo que encuentras Y lo Guardas En tu bolsillo Les di una Rápida Un rápido Vistazo Pero No pude Encontrar Algo Que pareciera Importante No pude 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 Toda la buena Información Se Está Es Es Inlegible Qué conveniente Bueno ¿Cómo sabías Que eran Importantes Para Comenzar? Oh Esto ¿Cuál era? Vale La de No lo sé Simplemente Tengo el presentimiento Los dientes Los huesos Estoy viendo Cuáles son las opciones Que tengo que tomar Para Para el otro Y Sinceramente Se me hace que Frank Es así como un hijo de puta Porque Primero le dice Está sobreactuando Luego le dice Tengo que encontrar A mi negocio De al diablo Tú Ahora Porque los encontré Suena muy feo ¿No? No lo sé Simplemente Tengo el presentimiento No lo sé Simplemente Tengo el presentimiento De que significan algo El patafilio Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento Un presentimiento Que no puedo esconder Oh no No sé Tengo el presentimiento Ok Esto Esto no sé Cómo Cómo expresarlo Pero dice Que le tira Una mirada Bueno Si lo busco Directamente Sería Apuntadora Así de ¿Qué? Como así Como los ojos entrecerrados, yo creo. No sé, a lo mejor ponga una imagen de cómo sería esa mirada. Ah, llevamos 26, y pues creo que no hice demasiadas pausas en hacer cortes, pero... Hostia. Lo siento, me detendré. Esto es todo lo interesante que podrías incorporar. Esto es todo lo interesante de aquí. Creo que deberíamos volver. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Sinceramente estoy viendo que muchas conversaciones salen igual, pero... Pero... Bueno, es como por si alguien no quiso ver la de Spectrum y quiso ver que no va a cumplir. O no quiere ver ninguna de esas, pero quiere ver otras, o no sé, yo qué sé. Las voy a grabar como si nunca hubiera existido, así como las películas que hacen recopilación de todos los capítulos, casi. Como si nunca hubiéramos visto los capítulos, casi. En fin. Y bueno, amigos, este de... Y bueno, ya ni hablarse. Y bueno, amigos, hasta aquí dejaré el capítulo de Night at the Hospital. Espero que de la Ruta Vacuum. Espero que les haya gustado. Pues si les ha visto, pues den like y suscríbanse. Y si quieren, pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Y bueno, siento hablar un poco bajo, pero... Es incomodante cuando alguien está teniendo y de repente hacen sonidos, ¿no? Que a la mayoría le vale el que hace ruido. Pero bueno. Entonces, entonces... Si les gustó, pues... Ya es todo, entonces... Muchas gracias por haber citado el vídeo y nos veremos para la próxima.